Pedro, cuéntame una anécdota impagable de No te ría que es peor. Algo ha tenido que pasar a que tú digas, Manu, para mí que es surrealismo puro, esto me sobrepasó. Pues nosotros cuando estábamos en lo de la bajada, nos juntábamos todos los cómicos y lo malo es que nosotros también comíamos, y sobre todo Mariano y Nicole Corto. Entonces claro, cuando grabas pues no puedes parar. Y fue como un peo de como un kilo de harina. Y después rebotó y fue horroroso. Por eso le pegábamos, nosotros maltratábamos a Marianico, a patadas, ya te digo, y quedó mal, quedó mal. Después de eso, pero de verdad fue esa cosa de la tele, de no poder parar, y él se vengaba de alguna forma, como Joselito. Pedro, tú me has prometido a mí hoy en maquillaje, que tú me, como iba a ser complicada la entrevista. Pero tú sabes que yo me metí un hipnótico para no recordar nada. Vale, yo gracias a ti te agradezco que me haya avisado de lo que duele un urbazón, porque yo hoy no me lo metí en absoluto. No duele el hijo de urbaz. Yo te pediría que tú me regales ese pequeño monologuito que tú tienes del niño y el globo. Ah, sí, hombre. Porque hace mucho tiempo no tuvimos actuar en televisión. Sí. Y a mí me gustaría que fuera aquí en Colgados con Manu, de la mano de nuestro gran Tomas Zúmer. Lo voy a hacer para que tú te cures de la farinjitis que me dijo tu madre. Dile que no hable. Anda que no estás hablando. Complicadísimo. Pero bueno, no importa. Pedro, yo lo que sí veo es que a ti te falta espacio. ¿Tú te quieres pasar un poquito adelante? Sí, sí, y me voy a quitar esto porque esto pesa también. Gracias, Pedro, gracias. Yo no soy tan bajito. Yo no soy tan bajito. Pero vas a poner... Pedro, eso es todo tuyo. Pero voy a dejar... Lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí con sumo cuidado. Sin eso pierdo mucho, ¿sabes? Y quedo como raro. Me voy a poner bien. Bueno, en homenaje a mis comienzos voy a hacer una obra infantil que se llama El niño y los globos. Y sí, yo estaba con mi papá en el parque y le dije, papá, 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 dame un globito. Porque había unos globos y me los quería coger para mí. Y dame un globito, papá. Y mi papá no me hacía caso y usé la inteligencia y le di una patada. Y mi padre me dijo, venga, toma, 30 euros. Asqueroso. Y me dio el dinero. Y le compré para mí todos los globos. ¿Debe usted el globo para mí? Y me los dio todos. Y como eran de gas, ¿eh? Y me dijo, ostia, 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 yo era chiquitillo, pesaba, ostia, pesaba poco, ostia, y mi padre, niño, dame la vuelta. Digo, sí, papá. Y di la vuelta. Y seguí subiendo y subiendo y las palomas. Hacía sus necesidades sobre mí. Y yo me contrarrestaba. Toma, toma. Toma, toma, irí. Y seguí subiendo y subiendo y subiendo. Y había un hombre con la barba blanca y un triángulo amarillo. Me dijo, niño, has pecado. Y digo, prefiero la carne. Y me reí. Y seguí subiendo y subiendo. Y llegó hasta un planeta redondo. Con enano, con el culo redondo también. Y me dijo, niño, ten cuidado, hijo. Y noto que este botón porque se destruyó el planeta. Y a mí se me fue la mano. Eso destruyó todo. Los enanos, los culos de los enastros. Estruyó todo, todo. Los planetos y los globos. Y empecé a bajar. Y a bajar. Y el hombre de la barba blanca le tenía a la negra. Y me dijo, eh, eh, eh. Y seguí bajando y bajando y bajando. Y las nubes para abajo. Y la paloma otra vez. Y seguí bajando y bajando y bajando. Y por eso llegué tarde a clase, señorita. Pedro, muchísimas gracias. No, no, de verdad. Es un placer estar contigo, de verdad. Por este regalito. Yo me lo estoy pasando estupendamente. Bueno, yo me alegro. Eh, de verdad. Espero que sea verdad. Hombre, no tienes mal gusto. Te lo está pasando bien conmigo. Sí. Te lo está pasando bien conmigo. Pero estoy pasando bien. ¿Ha estado parte de tu juventud enamorado de una vaca? Sí, sí. Que me la comí ya, ¿sabes? Que era vieja. Y digo, hostia, para que no sufra me lo como yo. Y es parte de mí ya. ¿Sabes? No sé si tendrás pareja o con esa política de empresa. No, no, tengo pareja, tengo pareja. Espero que no la hagas parte de ti en breve. No, no, hombre, no. No, no, no. Yo a lo que amo no me lo como. Bueno, yo... Bueno, bueno, siempre ha habido caso. Siempre ha habido caso. Yo tengo día, yo tengo día. Tengo día, tengo día. Pedro. Dime, hijos. ¿Qué hay de Pedro Reyes en el personaje y cuánto hay del personaje en Pedro Reyes? Mira, muchas veces me dicen, hostia, pero si es que eres igual, tío. ¿Sabes? Qué mal rollo, ¿sabes? Porque hostia, estoy loco, tío. Te lo juro, de verdad. Porque tú dices, oye, a ver si vas para allá, de verdad. Qué ridículo, qué mal se pasa allí, de verdad. Porque una vez vi el pánico. El pánico meterse por aquí. Digo, ¿sabes por dónde entra el pánico, no? Menos mal que no entra por el culo. Pero... Y me vino por aquí. Y lo pasé mal. Pero bueno, después ya me empezaba a tomar alcohol. Y se me fue quitando. Es lo bueno que tiene el alcohol. Bueno, pues Pedro, ha llegado el momento de que... Ahora que tengo café. De que tú si te lo mereces, ahora tú no tienes que hacer nada. Ah, me va mal. Porque ahora, como tú nos has hecho un regalo a nosotros, nosotros te queremos regalar desde el programa lo mejor y más bonito que tenemos. ¿Botox? Casi. Casi. Botox, no sé. Pero que no te va a quedar ni una arruga en el cuerpo cuando la veas casi seguro. Inés, nuestra maga, que te va a regalar un truquito. Por favor, por favor. Inés, por favor. ¿Dónde me pongo? Por aquí. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo estás? Dame un beso. Un besito. Gracias, Inés, por regalarnos tu truco hoy a Pedro. Mira, Pedro, una cosa que no ha dicho Manu, es que tú tenías un programa en el que trabajabas con Juan Tamaría activamente en un programa de magia. Ah, sí, 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 sí. Yo te tengo grabada, vista mil veces. Sí, 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 sí. ¿Te ha quedado algo? Bueno, no, 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 porque yo grababa un día y los magos otro. Entonces, lo que pasa es que en la cámara quedaba todo como que hola, tal, pero que no estaba hablando con él. Mira, me gustaría hacerte un regalo con la baraja de póker, 52 naipes. Me gustaría, Pedro, que los mezclases bien. A ver... Espero que no se me caiga. Por aquí. No te preocupes, si se cae no pasa nada. Vale. Mezclarlo por así. Ah, muy bien. Ay, 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 ya. Ya está. Mira, os voy a enseñar una cosa. Los magos tenemos distintas formas de mezclar la baraja. Lo primero que quiero que haga es que coja una carta y la muestre a aquella pantalla. Sin doblarla. Sin, claro. Muestrala bien, aquella pantalla. Mírala tú también. Quiero verla, Pedro. Recuérdala. ¿La tienes? Tápala. Tápatela. Ya la he puesto. No, no, todavía no la he puesto. Mira, Pedro, los magos tenemos distintas formas de mezclar la baraja. Está la mezcla hindú. ¿Así? Mira, quiero que dejes tu carta. Déjala por ahí. Ahí, venga, aquí mismo. ¿Quieres cambiar de carta? ¿Te gusta esa carta? No, no, no. Antes tú, cuando estabas barajando, he visto que has hecho esta mezcla. Esta es la mezcla española. Sí. Dentro de la mezcla española hay una variante. La mezcla catalana. ¿Sabes cuál es? La misma que la española, pero pues no, hasta hacer lo que sea. Luego, también está la mezcla americana, que es así. Muy clarito. Así. Perfecto. Qué bonita esa. Esa bonita, eso es arte. Precioso. Esa es preciosa. Y hay una mezcla que a mí me encanta. ¿Sabes cuál es, Pedro? La mezcla del loco. ¿Sabes qué mezcla es esa? ¿Te gusta la mezcla del loco? Mira, la mezcla del loco consiste en mezclar todas las cartas. Mira, boca arriba, boca abajo, así, sin orden, sin tono. Y son todo completamente, todo completamente, todo completamente mezclado. O sea, que tenemos una masijo de cartas, cartas que están mirando boca abajo, cartas que están mirando boca arriba, cartas que están mirando dorso contra dorso, todo completamente mezclado. Pedro, mira, acércate. Estoy mareando, dime, dime. ¿Cuánto tiempo real me darías para ordenar la baraja? Muchos meses. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Como el tiempo joró. Dos kilates. Dos kilates. Mira, simplemente basta darle un toquecillo mágico y no sé por qué, pero a veces ocurren cosas tan increíbles como que toda, absolutamente toda la baraja se da la vuelta. Bueno, a veces hay una que falla ¡Fantástico! 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 Muchas gracias Un placer Pues Pedro, yo ahora voy a tener que decirle a Inés Que nos deje, pero como yo sé Que Tú eres una persona más que centrada Yo sé que tú vas a preferir Irte con Inés a quedarte conmigo Y ahora sí le pido un fuerte aplauso señores Hasta Perorreyes Muchas gracias Ha sido un placer Les gracias a ti también Hasta la semana que viene Chao